No ha sido fácil, pero se ha logrado el objetivo de avanzar en el plan Paso a Paso y disminuir el índice de personas contagiadas por coronavirus en gran parte del país. Este martes, el ministro de Salud, Enrique París, dio a conocer las cifras hasta ahora notificadas en el territorio nacional y aclaró por qué no hubo reporte de fallecidos. La cifra total de personas diagnosticadas hasta el momento en el país alcanza a 1.644.832 personas, de las cuales solamente 3.086 son activos y los casos recuperados alcanzan a 1.601.955 personas. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, en las últimas 24 horas, no se han registrado fallecidos por causas asociadas al COVID, sin embargo, quiero resaltar que esto ocurre debido a que el registro civil no estuvo en funcionamiento el día 11 de septiembre y no se pudo registrar los decesos de esa jornada. El Secretario de Estado dijo que hay buenos índices en la cantidad de exámenes y la positividad que sigue siendo baja. Tenemos una positividad del 1% a nivel país y también de 1% en la región metropolitana. Quiero seguir manifestando mi preocupación por las regiones del norte de Chile, sobre todo Arica, Parinacota y por la región de Antofagasta, y pedirles obviamente que durante estas fiestas patrias se cuiden mucho, mantengan las medidas sanitarias, eviten el uso de alcohol en forma excesiva para justamente protegerse a sí mismos y proteger a sus seres queridos, sobre todo a sus hijos e hijas y a nuestros adultos mayores. El ministro París reiteró la importancia de mantener las medidas de autocuidado, evitar aglomeraciones, uso de mascarilla y acatar las recomendaciones sanitarias durante el largo fin de semana.